qué tal citizens como están saludos del sistema corel en este nuevo vídeo les traemos diferentes sitios y páginas de internet que los van a ayudar a guiarse mucho mejor cuando estén dentro del juego con componentes materiales transporte armas y mucho más que les parece si nos ponemos manos a la obra para empezar y no menos importante vamos a mostrar lo que llamamos el chip runner matrix que es esto cuando solemos comprar naves en concepto éstas pueden estar en estado volable o no volable o lo que llamamos fly ready o no fly ready en este caso en esta página veremos el estado de las naves que no son fly ready o sea no volables y cuáles serán las naves que nos darán a préstamo en este ejemplo veremos la serie 100 de origen que sabemos que no está volable y veremos que a cambio de ella nos dan como préstamo la serie 300 de origen en este caso la 300 y y así sucesivamente podremos encontrar las diferentes naves en estado no volables con sus respectivas naves de préstamo que nos otorgará la gente de sí otro sitio importante sin dudas es versameit.com van a encontrar la dirección abajo en la descripción del vídeo en este sitio vamos a encontrar los precios de todos los commodities que tenemos en star citizen así como también ver diferentes precios de compra precios de venta donde nos convendrá a comprar donde nos convendrá ir o donde tendremos mayores ganancias también podremos hacer trazados de rutas podremos ver un historial de los diferentes valores a lo largo del tiempo en las diferentes locaciones que podremos encontrar en star citizen así que sin dudas es un sitio que les recomiendo en este punto llegamos al sitio llamado starship 42 bueno muchos ya lo conocen otros no en este sitio podremos hacer de todo desde como vemos y haciéndole cortes transversales a nuestras naves viendo las diferentes estructuras internas en 3d de una manera digámoslo sensacional también podremos conformar nuestra flota seleccionando las diferentes naves que poseamos una vez seleccionada nos conformará a nuestra flota y no las mostrará en 3d como vemos en la imagen así podremos filtrar por cantidad de tripulación podemos filtrar por cantidad de carga de transporte que tengamos en nuestra flota y mucho más así que es otro sitio que también les recomiendo que visiten pasando al siguiente sitio nos referimos a hardpoint.io aquí encontraremos todas las naves de star citizen junto con toda su estadística desde tamaños tripulación tamaño de carga velocidad velocidad máxima en fin todas las estadísticas de las naves que queremos las vamos a encontrar en hardpoint.io también podremos comparar una nave con otra y ver lo que más nos convenga así que este es otro sitio de mis recomendados para continuar llegamos a flat jars punto net este es uno de mis sitios preferidos aquí vamos a ver todas las naves del juego con su gráfico correspondiente toda su estadística completa todo lo que sea su aviónica sus sistemas sistemas de propulsión y todos los datos que nos puedan servir al momento de tener que decidirnos por una u otra nave pero además veremos las diferentes estaciones sus localizaciones cantidad de hangares sistemas como también podremos ver las diferentes flotas que hay registradas ya en dicha web que decir que es un sitio muy muy completo y este sin dudas como dije al principio es uno de mis favoritos lo recomiendo nuestra siguiente visita la haremos a star citizen punto tools esta es la famosa wiki de star citizen no la conoces aún visita la te la recomiendo aquí encontraremos naves componentes ítems equipamientos las diferentes mecánicas compañías los personajes de escuadrón 42 todo el lore y muchísimo más todo lo que refiere a star citizen lo vas a encontrar en star citizen punto tools nuestro siguiente destino es galo punto co si te gusta el tradeo si lo tuyo es el transporte si lo tuyo es ir de un punto a otro obteniendo ganancias sin dudas este es tu sitio en esta página podremos poner una suma que querramos invertir decir que nave utilizaremos y el sistema de manera automática nos calculará a las rutas dependiendo donde tengamos mayor o menor ganancia es donde iremos la verdad un sitio muy práctico y muy útil si lo tuyo es el transporte de mercancías la siguiente parada será air cool punto games aquí tendremos un excelente calculador para nuestras naves que haremos aquí bueno podremos seleccionar la nave en cuestión que poseamos o que querramos consultar y podremos intercambiar todo su armamento de esta manera podremos hacer un cálculo acerca de la cantidad de tps o sea del poder de fuego que va a tener la nave cuánto daño generaremos con los misiles y muchas cosas más además podremos observar todas las naves del juego con su tamaño su longitud su masa su tamaño de carga velocidad los diferentes tipos de armamento sin dudas un sitio muy completo que no debe faltar en tu biblioteca para disfrutar estar citizen nuestro siguiente destino es star citizen db.com o star citizen database como le quieran decir este sitio es una base de datos pura y dura de star citizen aquí encontraremos todos los datos de las naves de star citizen junto con todos los datos de su avión y sistemas de defensa sistemas de propulsión armamento al mejor estilo de una base de datos sencillo pero completo y ponemos rumbo a una nueva página que nos va a ayudar con el tema del trading si te gustaba el transporte dijiste y te gustó la aplicación anterior quedate porque llegamos a sc-trading punto que a mil punto o bh si podrían haberlo hecho más sencillo este sitio está hecho para los amantes del transporte sin lugar a dudas aquí podremos trazar rutas generar ciclos elegir si las zonas donde vayamos tengan amnisticio o no tengan amnisticio decirle al sistema con qué nave vamos a viajar cuántas unidades invertir en fin es un sistema súper súper completo el cual recomiendo a todos los amantes del transporte y si hablamos de sitios súper completos en cuanto a información no podía faltar esta planilla excel la cual les vamos a dejar al igual que los demás sitios el link en la descripción esta planilla contiene datos e información de todos los componentes que forman parte de star citizen es sinceramente algo para tener como favorito en la biblioteca personal de cada uno así que los invito también a visitarla al igual que todos los demás sitios pero está con una recomendación especial nuestro último destino o nuestra última parada es precisamente el sitio de telemetría de rc y este sitio recauda información a medida que ustedes se conectan a los servidores dicha información la traslada a esta página como verán en mi caso estoy algo corto de cpu poseo un i5 8600 k esta página les brindará información acerca de toda la estadística que recibe el servidor del cliente en este caso ustedes así que es una página que también deben tener a mano y visitar de vez en cuando sobre todo cuando estén pensando en mejorar su equipo bueno citizens espero que este vídeo les sirva visiten las páginas porque son muy muy útiles así que citizens recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes de twitter facebook instagram y twitch y como decimos siempre disfruten de la vida y vuelen seguro youtube y y y y y y y y